La siguiente nota la presentamos desde A.B. Accesorios. Adelina Villú cumplió dos años. Para la nueva temporada se viene mucho el Animal Print, que es furor otra vez este año. Se viene el color ocre, el color mostaza, las combinaciones de colores como el verde con el fucsia y el tostado. También se viene mucho el color naranja mezclado con otros colores, con verde. Se vienen mucho las plumas, o sea que continúan las plumas. Vienen también furor este año, son las tobilleras que se usan arriba de los zapatos o arriba de las botas. También las pañoletas que vamos a ir mostrando después en otros programas, los nuevos que vamos a recibir. Antes era como que los accesorios de moda eran muy aburridos, ahora se viene una onda muy jugada y hasta sobrecargada. Exactamente, ahora vienen los collares muy cargados o los aros muy grandes. Y queda todo lindo y llama mucho la atención y eso es lo que ahora las clientas buscan. Además de ser lo que las clientas buscan, vos los recibís con un buen trato y muy buen precio. Sí, también tenemos lindos precios, también tenemos descuentos por pago de contado y bueno, siempre los espero acá. Y quiero agradecer también que me olvidé a mi hermana que siempre colabora conmigo, principalmente también a mi hijo, a mi esposo, a mi cuñada y a mis primas que siempre están acá conmigo. Un emprendimiento familiar. Un emprendimiento familiar. Muchísimas gracias, felicitaciones por estos dos años y reiteremos la dirección del negocio. Salta 750, le esperamos.